Madre de los dioses y reina de Kisetsu, dio nombre a los demonios y creó la palabra de Hades, que puede utilizarse como las armas divinas. Su aspecto varía según quien se enfrenta a ella, pero su verdadero cuerpo está en descomposición. Izanami, la reina del inframundo. Cuando Yato y Ebisu llegaron al infierno, fueron arrastrados por unas manos hacia la presencia de Izanami. Como dice su descripción, las personas que la miran. Las personas la miran diferente desde su perspectiva. Yato la mira como Hiyori, mientras que Ebisu la mira como la mujer de la taberna Olivo. Incluso Nora podía saber que nada bueno podía salir al estar cerca de ella. Es la creadora de los pinceles de locución, con los cuales puede crear a Yakashis. Los creó principalmente para no sentirse sola, ya que los que ven su heredera forma, la dejan. Cuando Izanami se alteró al saber que Ebisu no quería ser su amigo, esta se alteró y comenzó a luchar con ambos. Nora nuevamente le intervió a Yato luchar contra ella, ya que está en un nivel completamente diferente al de ambos, que ni siquiera Nora podía hacerle daño. Después de que ambos engañaran a Izanami para robarle uno de los pinceles, esta mencionó que no los dejaría escapar del inframundo y comenzó a invocar a un grupo de brujas. Nora mencionó que no dejaran que los atrapen, o de lo contrario, se quedarían ahí para siempre. Estando en el interior del inframundo, a los tres se les hizo demasiado grande este lugar, mencionando que parecía haber crecido a como estaba desde un principio. La espada de Yato, Nora, ni siquiera podía cortar el cabello de Izanami. Al no poder matar a Izanami, Yato únicamente podía retenerlo, lo cual fue ineficiente pues al final fue capturado junto a Nora. Como Yato quedó atrapado en el inframundo, Bishamon entró a este lugar al rescate. Ella es una de los siete dioses de la fortuna. Hasta ella misma sabía que no podía derrotarla, de lo contrario quedaría atrapada junto a todos sus shinkis atrapados, ya que el inframundo es el reino de Izanami. A pesar de los intentos de Bishamon por liberar a Yato, todo era inútil, hasta que de repente Bishamon desapareció del inframundo, pues fue regresada al mundo normal con un llamado de alma. De esta misma manera pudieron liberar a Yato, llamándolo por su verdadero nombre. Es que pudo ser invocado al mundo normal y escapar del inframundo. Ningún dios pudo hacerle frente a Izanami, ni Yato, ni Bishamon, ni Bishamon. Anteriormente, Yato y Bishamon ya habían tenido un enfrentamiento en el reino de Bishamon, en el cual destruyeron varios muros de concreto y prácticamente estaban destruyendo todo el palacio de Bishamon. De ser lo suficientemente prácticos, una pelea entre ambos dioses podría colapsar múltiples bloques de ciudad, pues durante el anime también vemos a Yato, por ejemplo, enfrentar a Ayakashis, que podrían fácilmente llegar a una estructura de edificio grande. Si bien la escala no parece sorprendente, es cuando volvemos con Izanami, quien pudo enfrentarse a ambos sin sufrir ni un solo daño. Lo curioso aquí entra es cuando nos planteamos qué tan grande es el reino de Izanami, es decir, el inframundo. Pues nunca se menciona dicho tamaño, debido a que el inframundo es accesible mediante grietas dimensionales, podríamos decir que al menos el reino de Izanami abarcaría todo el planeta Tierra. Esto debido a que pues al ser la misma reina del inframundo, todas las almas de todo el mundo deben de llegar a parar en su reino. Y esto lo digo para no intentar inflar tanto al personaje, porque también algunos podrían argumentar que al ser una manifestación metafísica y un reino separado del mundo inferior, es decir, el mundo mortal, podría considerarse un universo completo, pero debido a que no hay suficiente corroboración de esta misma, no la catalogaría como tal. Es por esa manera que dejaría el reino de Izanami como del tamaño de un planeta. Y de este mismo modo, al ser la reina dueña y poder manipular este reino a su voluntad, podríamos decir que Izanami podría tener al menos una potencia de ataque planetaria. Pasando a las comparativas, ahora sí bajamos bastante en la lista. Tomando en cuenta que Izanami sea planetaria, estaríamos equiparándola directamente con Kaguya. Me salto a Saitama, pues si bien tiene fuerza, hasta el momento en el anime, ojo en el anime, no ha demostrado asesinar a entidades inmortales como Izanami. En este caso posee la inmortalidad tipo 5, el cual nos explica que son entidades que no están sujetas a la vida o muerte, y no pueden ser asesinadas por medios convencionales, requiriéndose un borrado existencial. También posee inmortalidad tipo 7, la cual nos comenta que son entidades que básicamente ya están muertos y por lo tanto no pueden morir. Incluso siguen existiendo en forma espiritual. Aquí veo completa ventaja sobre Kaguya, pues aparte de que ella es más rápida que Izanami, pues no tenemos declaraciones o hazañas de velocidad por parte de ella, únicamente escalando de ya toca lo mucho sería velocidad subrelativista. Las Gudodamas de Kaguya pueden borrar de la realidad, materia, energía, personas y el mismo espacio-tiempo. También pueden borrar el alma y seres que ya están muertos. Pueden borrar cosas inexistentes como la fantasía y crear cosas imaginarias extraídas de la mente del usuario. Realidad subjetiva y borrado subjetivo. En resumen, sus bolas pueden mandar a la mierda el concepto de Izanami con todo y su reino infernal. Y hasta aquí termina el video. Personalmente esperaba escalas más altas en la serie de Noragami, pero no fue así. No olviden dejar su like y compartir el video con sus amigos. Nos vemos en la próxima con un nuevo video. Adiós.